Mi nombre es Alberto Pedrazani, tengo 45 años y bueno, quiero decirles lo que me ha pasado cuando he ido a buscar trabajo. Me he encontrado con ciertos prejuicios que en verdad nos van hoy en día con una persona de 45 años, que no somos menos flexibles, que nos cuesta aprender, que no nos gusta la tecnología y bueno, una cantidad de cosas más que no van a escaso y es todo lo contrario. Una persona de 45 años hoy en día, en 2018, es más flexible, tiene más madurez para aportar a un trabajo, le gusta la nueva tecnología porque nos gusta ver y ver la nueva tecnología con los jóvenes. Una persona de 45 años hoy en día es tan atrevido que puede cambiarle el nombre a una campaña. En vez de ser más 45, decimos con 45 hacemos más. Renunciarías a nuestro talento. ¡Gracias!